¡Hey! Muy bienvenidos a Fakishokomentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con un nuevo episodio de las mejores clases y combos en Call of Duty Modern Warfare, en Warzone Ya sabéis que en este caso si queréis ver todos los combos que voy subiendo, todas las guías de armas y tal, las tenéis por aquí arriba a la derecha, también en la auto y en la descripción Pero vamos, ahí tenéis absolutamente todo, como llevo la M13, como llevo la grau por la gente que pregunta, ¿no? Y vamos a ir con un par de armas que ya he utilizado en el canal, pero con diferente configuración En este caso tenemos la Kilo, que la utilizo para distancias medias o largas, como una media por 3 Es de las armas más precisas del juego y yo creo que una de las más infravaloradas, porque la verdad es que la Kilo me parece muy muy buena Y luego también llevo de complemento una U, pero aunque lleva munición de fusil de asalto, la utilizo como si fuese un subfusil Lo que pasa, que bueno, fue una partida que realmente hice mucho daño, pero que, a ver, maté bastante, pero que sobre todo lo malo es que nos tiramos en Super Store Y ya os he dejado el gameplay con las clases, porque al principio no cayó nadie en Super Store, es súper raro Pero bueno, luego al final de la partida estuvo algo más animado y vais a ver sobre todo el poder de la Kilo Para matar gente en distancias largas o medias va súper bien Y la U tiene mucho potencial y es de los mejores subfusiles a la hora de matar distancias cortas o medias Lo único malo es el retroceso y la mirilla, pero si os acostumbráis va hiper bien Así que os dejo con la clase como siempre y luego con la partida Vale chavales, pues vamos allá con la clase En primer lugar, yo creo que la arma más potente de todas, sobre todo de cara a lejos, es la Kilo Va increíblemente bien con esta combinación Ya os dije que, bueno, yo normalmente no le pongo una por 3 Pero si quieres hacer una clase como esta para dedicarla más a larga distancia Sí que está muy bien porque la Kilo es muy estable y hace mucho daño de lejos Así que bueno, por aquí la tenéis, vale La llevo igual que la otra vez, pero el cambio sería la amilla por 3 Y bueno, que le cambie al modelo en vez de tirar balas azules Pues es un modelo que está muy chulo pero que no tira balas azules Cañón más largo, vale Silenciador monolítico, delantera de comando Luego 50 balas, aunque creo que se le puede poner Bueno, 100 no pongáis porque está guapo el cargador Pero entorpecéis mucho la movilidad Así que como muchísimo 50, o sea 60 Pero bueno, yo en este caso le he querido dejar 50 Así que bueno, ahí está Y luego pues la mirilla por 3 que también tengo una que está bastante chula Y bueno, pues el arma funciona muy bien para licencias lejanas Y como os digo, no utilizo esta Kilo para cerca ¿Por qué? Porque llevo de secundaria una UG ¿Qué es lo que pasa? Que como veréis en el gameplay Me quejo de que no veo nada porque la estaba probando así Y dije, necesito poner una mirilla Así que aquí yo, si os gusta su mirilla La dejaría así, vale, como está esta clase Pero si no, cambiaría esto por una mirilla cort Que puede ser por ejemplo la Solxero Mini Esta, que no está nada mal La Reflex IG Mini suele ser la mejor para este tipo de cosas Luego por supuesto también está la Kronen Mini esta Que esta también está muy chula Le pondría por ejemplo esta Esta con la UG me gusta bastante Y si veis que el retroceso os complica mucho En vez de llevar el ligero de 407 Ponerle el ampliado de 407 Lo que pasa es que aquí ya, es decir, va a mejorar el retroceso Pero vais a perder bastante movilidad Así que cuidado con esto Yo por eso, como la quiero utilizar como un subfusil A pesar de que le he puesto munición de fusil de asalto Esta munición en Warzone es muchísimo mejor en todos los sentidos Que la otra munición, así que hay que utilizar esta Con lo cual, pues como os digo Le he puesto este cañón para no entorpecer mucho la movilidad Para que siga siendo rápida Así que yo la dejaría así con monolítico El cañón ligero Luego tenemos también la empuñadura de comando Para el retroceso Y la mirilla Kronen Pero bueno, en el gameplay llevaba el láser, el táctico Y luego pues como os digo, la munición esta Que bueno, ¿se puede poner la de 60? Como os dije Pues sí, pero vamos a lo mismo Entorpecéis demasiado la movilidad Y queréis esta UG para cerca Para poder ser ágil Y matar a gente de cerca Así que en principio Si no os gusta su mirilla y no veis nada como me pasa a mí Ponerle esto Así que esa es la clase Con lo cual os hago con el gameplay Y espero que os mole Pero porque lo acabo de encontrar Cabrón Fíjate placa Acaba de caer ahí arriba, ¿verdad? Igual aguanto Fíjate placa Ya está Veo un móvil Ah, luego que tire este la caja Tengo yo la caja Ah, vale Este está aquí looteando, ¿eh? Baila armamento 100% este tío No, está parado Lo veo, lo veo, lo veo Está por aquí, ¿no? Está metido en el contenedor este De la derecha Tocado, se va Es la mala de antes Muerta Es la que he matado yo en el... Ah, ha muerto ya Sí, sí, ha muerto No, no llevaba nada Vienen a la caja Voy a pillar el bounty Caja de... Sí, a nuestra hay otra Sí, están en la caja Se van, se van Les pillo por aquí, creo Se van a subir a la casa, creo, ¿eh? Vale, se van a subir a la casa 100% Voy a subir yo a esta Uy, se están aquí Ah, no Han entrado y han salido, vale Voy, estoy subiendo Ha girado la esquina el otro, ¿eh? No lo veo en la esquina Uno rematado La esquina muerto Muerto, tengo hiper Dos, ¿no? Vale Vale Les tenemos que empezar a ver ahora Dentro de poquito, ¿eh? Creo que les he visto Cruzando por los árboles Está muy lejos Pero creo que me ha parecido verles Esperamos aquí arriba Hay que tener cuidado con los árboles Si veis algo con el sniper De aquí, te avise Que yo tengo una... Tengo una por tres Ah, no llevas Como siempre llevas sniper Puede que vayan por debajo del puente Ah, mía, se están peleando con alguien Ojo Están ahí bajo el puente Están ahí bajo el puente Sí, son los que están disparándoles Tírales, tírales el C4 Si no tienes el C4 Ha matado, ha matado Tiro escudo Ha matado 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 Claro, claro Eran dos equipos Eran dos equipos Eran dos, claro Pero que... ¿Son de las bajas de los otros? Sí, sí, porque me ha dado la kill de él de abajo ¿Y a ti de Kiri? Esos eran tres Eran uno y tres El mío se está autoanimando Por eso lo digo Se están peleando los del hospital Bajamos por aquí de Kiri Bajamos por aquí Por los árboles Por el dañador Sí, sí que este tiro árboles, eh Ha saltado o no Igual no tiene por qué saltar, eh Bueno, sí Tiene que cambiarse de edificio, ¿no? Le están disparando desde Tavorsk Desde ahí, creo Le están disparando O sea que si nos ven Estamos un poquito de fe No, no, no Mejor intentar que no nos vean estos Y cruzar Tavorsk ya, ¿no? Porque se va a cerrar allí Sí, sí Que no nos vean los de Tavorsk Vamos a intentar cruzar ya el río Están en amarillo Tienen que estar ahí O en la derecha Uno de los dos edificios No tenemos snipers Así que hay que intentar cruzar Cuando podamos Y nos... Eh, eh, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está visto el de la derecha No, no, este Ahí está Son un equipo entero, sí Ahí van a rematarle Crackeado ese El de la roca Tiene snipers ese Eh, tenemos que irnos, eh Tenemos que irnos Son tres y tienen snipers Yo le he roto He roto uno Y de aquí le he roto otro Pero tienen snipers Yo le voy a saltar aquí No hace falta abrir Para caídas A ver si los veo Habrán cruzado ya No lo sé Joder, un minuto y medio Para... Ahora han tenido que cruzar, eh Puede que hayan cruzado O se han ido para atrás No, 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 no Están allí Vale, y el otro estaba también muy tocado Derribado del árbol Casi derribado El del muro casi derribado El del muro no le veo El muro está ahí Más o menos Mira, pues ya no le veo No te apoyes mucho Que si tienen snipers Te hacen pum Ahí está el de muro Sí, uno Tenía snipers A lo mejor es Sí Le estoy pegando balitas en la cabeza Voy a separarme de ti un momento ¿Lo has derribado? No ¿Lo remato al tuyo? Sí, te lo he rematado Tiene que venir ya El del sniper Está apuntando por aquí Le he dado otras balillas En la cabeza Au Me he subido sin querer Me lo habéis mandado al gulaja este, eh ¡Qué vives! Cabrones ¡Va, vaya! Está un tiro, está un tiro Creo que eran dos solo, eh Te vas a morir ¿Qué? Va, calla Muerto, tengo el peso Tengo y pedan dos Tenemos tienda aquí, ¿no? Os sale de uno el gulaja, eh Que me ha matado Uno de ellos, no Pero no puedo que pille sus cosas Daikiri tienes balas de fusil De sobra Es que he gastado un montón, tío ¿Me necesitas placas? No, no ¿Es un tío? No lo veo bien, tío Son más, son más, eh Cuidado, tengo stun ¿Va, stun? Rebotada ¿Estuneado? Tengo gas No puedo No lo vas a revivir Bueno En la esquina, ¿no? De lado Espera, que le salto, eh Vale, buena Para recoger dineros Sí A ver si me da tiempo a caer ahí No tienen armas buenas, eh Corre, corre, corre Y me da para comprar placas también Ahí los tenemos Ahí tenía gente placas Yo tengo Caja de placas, eh Ah, yo he comprado placas Me da tiempo de cogerlo de ellos, ¿no? Sí, pero no tenían gran cosa, eh Tiene Bueno Mejor Tiene alguna ermita Vienen los otros, creo, eh Por lo menos parece que Están ahí bicheando Están en la tienda Igual les podemos sorprender Daikiri Igual les sorprendemos en la tienda, eh Tienen que moverse Les podemos pillar corriendo Cuando se muevan de ahí Sí, sí, pero me espero Los veo Me voy a pegar, eh Son tres Un abatido Dos abatidos Se va a subir a la casa, eh A intentar pillarme A esta casa Voy a rematar a uno Está por fuera Le he visto como moverse hacia izquierda Igual es el que se levanta Queda solo uno Queda solo uno en principio Sí Se subirá a la casa seguramente Muerto Abatido Tiene autorres Corre, corre Se ha levantado Me remata El de arriba está batido Matadlo, matadlo Se ha levantado, tío Con autorres el otro Joder, con los autorres Ya está Vale, buena Me va a dar tiempo No sé, a ver si gano Vale, ha ganado Ah Usa la kilo para lejos O para medias Y la uf para cerca Lo que no digo nada Es de munición, eh No me has pillado a mí las balas Bueno, yo es que No tenía balas de kilo justo Estoy mirando a ver si veo algo Y hay armas, eh Sí, sí Toma Espera, espera Te puedo dar una arma A la que quieras Pillo, pillo esto si queréis Le doy la suya Ah, ¿me das la mía? Vale Me lo pasan bien, balas, ¿no? Sí, sí Toma, toma La otra Vale, ¿me das balas, Pablo? Tío, aquí ¿De qué? De kilo, de kilo, sí De kilo Ahí está Cuida, ayuda de Kiri Ayuda de Kiri ¿Tenéis stuns o algo? Han cerrado, eh, creo Crackeado Lo remato No tengo placas, eh Este, este, este ¿Me ha matado? Vale, ¿puedes tirar caja de placas? Que estamos en la mierda Vale, aquí hay placas, frente, si quieres Pero por si acaso Vamos a pillar esto Me pongo las placas Y recojo las suyas Y hay mochilito, eh Coge aquí de todo Tengo, tengo mochila Aquí también hay, eh Cogemos placas que hay aquí Hay tres Ah, por aquí no se puede entrar Vale, me llevo justo estas No queda ninguna Vale, perfecto Me he hecho bien Enfrente tenemos a los de médico Y luego bunker Aquí no estamos nada mal puestos, eh Tenemos de hecho un trozo de montaña adentro Bunkers están saliendo Si salen, mátalos Se meten en los bunkers otra vez Marca roja del izquierdo, hay una, eh ¿Necesitáis balas? Se mueve Uy, joder, cómo se mueve esto Venga, yo dame balas si puedes Vamos, lo tengo, lo tengo bastantes, eh Yo tengo Tiene sniper, creo, eh Quitad las marcas Se están pegando Eh, sniper, sí, está adentro La casa, la casa se pega en abajo Sale uno de casa Abatido Marca roja, marca roja y uno con el sniper, eh Cuidado Marca roja y uno con el sniper Sí, un sniper Abatido el del sniper Allí, ahí, ahí ¿Van a dejar marcar? Allí, marca uno No, no, no En la puerta de la derecha, eh No va, que se va a acabar Se ha muerto uno De izquierda, de izquierda He rematado a uno y se ha movido el de la puerta, eh Está aquí, más o menos En el helicóptero Sí, sí, lo sé, lo sé Pero este nos tiene fichados Cuidado Hay que recolocarse ¿El bus puede ser buena cobertura? Bueno, no te creas, eh Voy a intentar irme al bus Voy a intentar ir al bus para rodear Están en el loot Vamos, punto No puedo Lo han abatido Pues pillamos la casa nosotros He rematado uno Estaba ahora remando Vale, pillamos la casa A ver si podemos En izquierda, en el loot El de derecha cuida el del búnker, eh En el loot había gente también, sí El de derecha creo que se ha ido corriendo Y lo han matado, eh Y yo lo he rematado Ahí hay uno Ha abatido Rematado Roca Otro delante más Una mara Ahí, más o menos Cuidado con los de enfrente Y cuidado con el de atrás De la derecha De la derecha nada, no, eh El búnker le daba uno Visto, visto, visto La mara va para allá Le doy, le doy La mara está batida Muerta la mara Izquierda Escudo roto De izquierda Que no me fío el de atrás, tío Vale, esos tienen que ir con la zona, eh Roto Derribado Que he marcado Izquierda Tronco, tronco hay uno Es que esta arma se mueve un huevo, tío No tengo balas, tú ¿De qué? De fusil Tampoco tengo Cuidado que me revientan Tiene que salir Espera que salga Ha abatido Ayudo Rematado Búnker, cuidado Búnker, búnker, creo Por aquí, eh Por aquí abajo tiene que estar, quizás Creo que es el de búnker Ahí está, ahí está No veo nada con la aguja así, tío Vale, está muerto El leñador tiene un culo muy grande Buena, buena Con la uv de lejos Con esta mirilla no veo nada No veo nada, tío Con la aguja así Le luteo, le luteo He hecho 6.000 de daño He matado muy poco Para lo que he hecho de daño Mira el de Kiri como roba Míralo, dile algo, Pablo, tío Insúltale o algo Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé